En modo de la defensa estoy, no creo más que tener el amor Si no lo sé que soy, como un ataque al corazón No me entregaría todo mi amor, y la lógica correcta y yo no Puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido Podría jugar, como un partido de paz y paz Podría jugar, como una niña que hoy, si se trata de ti Podría jugar, como un partido de paz y paz Y no creo más que tenerlo nunca más Me abrían y yo, y yo estoy tratando de un corazón Si fuera alguien más, y yo no creo más que tener el amor Si no lo sé que soy, como un ataque al corazón No creo más que tener el amor, como un ataque al corazón No creo más que tener el amor, nunca había llorado por nadie más Quedó paralizado si te acercas, y cuando intento ser más natural Parece como si rocara tu bella No es justo, te, te gustó de la noche que eres Respiro, tu aire, que me lo sé si te también Hoy, como una niña que hoy, si se trata de ti, por ti Si fuera alguien más, y yo no creo más que tener el amor Me abrían y yo, y yo estoy tratando de ocultar Sé que no me lo sé que soy, no creo más que tener el amor Si no lo sé que soy, un ataque al corazón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!